Los pronombres personales. Hablar inglés es difícil, y si a eso le agregamos términos complicados, se vuelve aún más difícil. Por eso aquí te voy a enseñar una manera más fácil y divertida. Aquí nombraremos a los pronombres personales, edificio 1. Ahora te voy a presentar a los habitantes del edificio 1. En el primer piso vive AI, que significa yo. Se pronuncia AI. En el segundo piso vive IU, que significa tú. Se pronuncia IU, no JU con Y, IU. En el tercer piso viven tres habitantes. El primero es HE, que significa él, y se pronuncia HE, como empañando un espejo, con H inglesa, no con J. El segundo habitante del tercer piso es SHE, que significa ella, y se pronuncia SHE, como cuando le pedimos a alguien que guarde silencio. SH, SHE. Y el tercer habitante es IT, que significa eso o ello, y se pronuncia IT. Esos son los tres habitantes del tercer piso, al que nombraremos el piso de la S. Más adelante veremos por qué se llama así. En el cuarto piso vive UI, que significa nosotros, y se pronuncia UI, con U al inicio, UI, no CUI, con G. UI. En inglés, la mayoría de las veces, la W suena como una U larga, no como una G. UI. En el quinto piso vive UI, que significa ustedes. Y sí, si te lo preguntas, en el edificio hay tocayos. Tienen el mismo nombre el habitante del piso 2 y del piso 5. Mismo nombre, misma pronunciación, pero diferente significado. Y por último, en el sexto piso vive THEI, que significa ellos o ellas, y se pronuncia THEI, con TH vibrada. Es una D suave, con la lengua entre los dientes, y sacando aire. THEI. THEI. En resumen, I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso, o ello, we, nosotros, you, ustedes, they, ellos, o ellas. Gracias por ver mis videos, y no te pierdas el próximo. Saludos.